¿Cuándo te sientes parte del Licey? ¿Cuándo te sientes que eres una de las figuras del Licey? Ese romance con el equipo azul, con la fanaticada, que te aclama, que es lo menor es para aquí, que es lo menor es para allá, que yo recuerdo que decían, hay que darle juego a ese muchacho, no lo puede sentar, tiene que ser el que tiene que buscarle hueco y se le buscó la forma. Y ahí comienza una historia tuya que yo quiero que tú la cuentes y ni hablar de los grandes momentos tuyos con el Licey. Exacto. Bueno, en verdad yo me sentí en casa desde que llegué. O sea, desde el 2004, aunque no jugaba, yo me sentí porque a mí me trataron bien ahí y nadie me conocía. Yo no había hecho número en ningún lado, ¿sabes? Todavía yo no había subido a la Liga en el 2004. Ahora llegué y ya en el 2005 fue que yo dije, bueno, a mí me quieren aquí porque con eso de lo menor y ya cuando íbamos como la mitad de temporada que yo estaba jugando y jugando y ellos, la gente, ya tú sabes, los menores, los menores, los menores, ¿qué anda el sujeto? Y incluso ya cuando iba un poco más de la mitad, había gente, los fanáticos, con carteles, con carteles, con una foto mía. No va todo el año, ya tú sabes. No va todo el año, no va todo el año, ni en la Liga ni por mitad iba. Y los fanáticos, gracias a Dios, me quisieron siempre, desde el principio me quisieron y siempre estuvieron ahí y me apoyaron. Yo dije, no, yo llegué a mi casa, en verdad. ¿Mejores momentos tuyos con Licei? Dime cinco. Cinco, bueno, uno de ellos fue ese mismo año cuando me cogieron en el draft porque yo he sido liceíta desde que yo nací, mi familia, mami y eso. El segundo, ese mismo año, el 2005, cuando ganamos, el 2005-2006, cuando ganamos las finales. El 2006, que me gané Jugador Más Valioso, en las finales también, en el 2008, el año que tuve, que gracias a Dios fue un año increíble, un año increíble. Y aunque tú no lo creas, uno de mis mejores momentos fue cuando jugué Scioli Segunda con mi sobrino. Oh, sí, con Sergio. Exacto. Porque ese muchacho, ese muchacho con mi hijo tuyo. Exactamente, sí, ese muchacho yo he criado aquí, ahí con nosotros y mami. Y en verdad, ese sobrino es hijo. Exacto. Y sí, cuando a él lo firmaron y eso, y yo mismo, tú sabes, yo luché mucho para ver si lo cogían en el draft allá. Yo mismo, pero que ya ahí estaba con Novo y eso, y ya tú sabes la autoria, como Novo fue que lo firmó. Pero inclusive una de las pocas veces que tú has estado incómodo, que tú has estado por pelear, fue con un pelotazo a serio, que a ti nunca te hemos visto en eso, nunca. Exactamente, sí, me, 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 bueno, me sacó de la casilla. Claro, hermano, porque es que es un chamaquito que no le hace nada a nadie y vengo un verdugo y digo, ah, es que yo le voy a dar un pelotazo, porque sí. Porque yo en verdad, en verdad yo sabía que él quería darle, porque ya me lo habían dicho, compañero del mismo, del equipo, pero le habían dicho, mira, él quiere darle un pelotazo, que se cuide. Y yo batía primero que Sergio. Yo batía, yo le di un rolin a tercera, yo corrí, cuando vengo, me estoy quitando el protector, y yo no me acordaba que ese era el tipo. Y yo veo que hacen una bulla y levanto la cabeza, porque yo estoy en el asiento quitándome los protectores y eso, el caco. Y lo veo en el piso. Ay, la bulla y nada, y él se para, así, así, y batía el gano, pero no le dio. Cuando yo miro, yo veo que el tipo, digo, pero mira, pero el tipo, parece que el tipo le da, y el próximo picheo, pim, pam, y le da. ¿Tú supiste? Sí, sí, tú saliste de ahí, tú saliste de ahí como un torpedo. Ya lo sabes. Bonifacio me agarró por ahí, que yo no entiendo cómo es que uno se delicia y los botones se rompen. Y cuando él me agarró, ese botón no se rompió nunca, me estaba ahorcando con todo. Y nada, él me agarraba, entonces, cuando me abruzó el yumbo, no hubo chance para nada. Sí, pero él te abruzó, ¿verdad?, para evitar el pleito. Para evitar el pleito, sí, pero en verdad, en verdad yo estaba caliente, en verdad. Estaba caliente, sí, estaba caliente. Estaba caliente. Y yo, en verdad, pedí muchas excusas, porque eso nunca me ha pasado, y más la clase pelotero que yo soy, y como yo soy, tú sabes, en el terreno y eso, y muchos niños me siguen y eso, pero esa vez todo llega a un límite, mi hermano. ¿Momentos duros con el Licey, Anderson? Momentos duros con el Licey, en mis últimos cuatro años. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? En mis últimos cuatro años, yo, como usted, bueno, un año que, no recuerdo el nombre, en verdad, se me olvidó el nombre, y oye, y él fue a TACOACH en, en, en lo nacional, cuando yo estuve ahí, pero se me olvidó el nombre, en verdad, ya tú sabes si, si yo estaba, bueno, ese señor, ¿Era un dirigente norteamericano? Sí. Sí. Era norteamericano. Ese señor, ¿Ese cuál es? Ya, ese señor, yo me apogeo, porque yo todavía me apogeo todavía, y ese señor me sentó como 15 días, porque quiso. No te lo menciono, no te lo menciono, porque creo que él tiene Alzheimer. Ah, ah, ok, ya. Creo que le dio, creo que tenía Alzheimer, entonces no quiero, pero, exacto, sí, sí, porque él era medio, medio, él estaba medio, todavía cuando llegó aquí, ya estaba medio, tú sabes, medio lejos. Ahí tenía el comienzo, entonces, exacto, exacto, Yo sí, ese mismo era. Bien, él, él, 11 días sin lugar, tenía yo, y yo nunca, pero ¿y qué es lo que pasa? Y dos, y tres, ya el día 15, yo recuerdo, yo fui con mi familia para San Francisco, yo fui con mi familia para San Francisco, esa fue la única vez que yo, que yo me fui de un place a jugar, yo me fui, yo fui a San Francisco, y yo le dije, oye, pero ¿por qué que yo no estoy jugando? Y nadie me decía nada, nadie me decía nada, y yo fui a él, y le dije, oye, pero ¿por qué que tú no juegas? Él tiene que aceptarlo, que yo soy hermano, y él tiene que aceptar, y yo también lo voy a aceptar. Me voy para mi casa. ¿Te fuiste? Sí. Estaba en San Francisco, yo había ido conduciendo, estuvo mal hecho, claro, tú sabes, pero son cosas que uno, cuando está joven, hace que, que en verdad, después uno lo piensa bien, pero me fui, me fui, me fui, me fui para mi casa, y yo, yo recuerdo, con el uniforme, pues, me fui todo. Yo tenía uniforme, que iba a salir a platicar, y cuando veo la, y no, le digo, pero, acá, 15 días, y hermano, y viendo que yo, yo, gracias a Dios, todos estos años, me metí un mano aquí. Nada, eso fue el 2007, creo que yo fui, la temporada 2007, 2008, sí, nada, el 2008, 2009, 2007, 2008, el hombre, no me metí a él, yo, no, me voy para mi casa, me voy, me fui hasta con el uniforme, le dije, el bulto me lo manda, me monté el carro, y cuando mami me ve, porque yo, mami estaba, mami estaba en el estadio, y mi esposa, ¿qué pasó? nada, vamos, ¿cómo que no vamos? Y me fui, en el camino, me llamó, el Andestoy, entonces, me estaba llamando, yo en verdad, no quería coger el teléfono, yo no, yo estaba, yo estaba, estaba prendido, y, y, y la Andestoy, me llamó, y me llamó, cuando lo cogí, dígame, mire, ¿qué es lo que pasó? Digo, no, mire, está pasando esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y nadie me dice nada, nadie habla conmigo, porque por lo menos comuníquenme, díganme algo, nadie me dice nada, entonces, cuando le pregunto al hombre, lo que me dice es que es el manager, que él sabe lo que va a hacer, yo, me fui, no, 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 mañana, ve para la oficina, del Licei, yo cogí para la oficina del Licei, él fue, estaba ahí, y me dijo, mira, yo sé que, que, que tú quieres jugar, eso, eso, eso en verdad, se sabe, pero, y salen muy pelotero que tú eres, pero tú sabes que es el hermano, y él está ahí, y hablamos, y eso, nada, lo, lo, lo escuché, y eso, y me dijo, ven para tu play, tranquilo, tú vienes, y habla con él, o habla con ellos, yo voy a hablar con ellos, pero tú vienes para tu play, y cógelo suave, y díganme, pues está bien, al otro día yo fui, ahí fue que ya, después de eso, los muchachos empezaron, en verdad, me empezaron a respetar un poco más, porque yo hice un meeting, yo hice un meeting, y le dije, mira, yo, yo le pido acusas por lo que yo hice, y eso, yo me disculpé con los muchachos, y eso, y todito, no, no hay problema, y de ahí para allá, me empezaron a respetar más, porque yo, por lo menos, le hablé con ellos, y eso, tú sabes. Claro, fuiste responsable con tus acciones. Exacto, y ese fue uno de los momentos más difíciles míos, ahí en el Licei, y como te dije, en los últimos años, que me asentaban así, por nada, me asentaban. ¿Tú entendías que había que darte más juegos? En verdad, sí, todo el mundo quiere jugar, obviamente, todo el pelotero que está ahí quiere jugar, hay peloteros, como, como, eso se sabe, hay peloteros del montón, y hay peloteros regulares, hay peloteros que son utility, hay peloteros que son the age, y eso, yo siempre, en mi carrera entera, yo he sido pelotero de todos los días, todos los días, yo jugaba allá, y cogía 500 turnos, 500 y pico, y yo venía aquí y jugaba, y cogía 200 turnos también en el Bernal, jugaba los 50 juegos, que yo creo que eso, no me puede hablar ni escupir para arriba, pero yo creo que eso fue parte de lo que, no me dejó establecerme en Grandes Ligas, porque dime, yo he explotado, ¿qué iba a hacer yo? Desde Granado, cansado, pero bueno, como te iba diciendo, entonces, ya, la que más me dolió, que más me dolió, fue cuando yo tenía, yo estaba cerca de los 500 hits, ¿me entiendes? Yo estaba cerca de los 500 hits, y me faltaban dos hits para 500, yo tenía 498 hits, empieza la liga, me ponen a jugar, recuerdo que empezó en Santiago, yo batí de 3-1, no está mal, 3-1, me faltó solo, un mes sin jugar, pero nunca jugué, wow, después me ponían así, ah, con un turno, y tú sabes muy bien que, es difícil, es verdad, con un turno, ay, 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 y, no, no, no da ver si, no da ver si, un día me pusieron a jugar, un juego de día, tú sabes que en el Quiqueya, el juego de día, la bola no se ve, eso es, mirar, la sombra, tú la resuelvas a la sombra, y si le diste, si tú diste ahí, en los primeros turnos, tú eres Superman, tú ese día, tú vas a dar 4, fácil, pues, me ponen a jugar ese día, a las 4 de la tarde, ese sol encendido, y pichando un zurdo, yo dije, bueno, aquí es verdad que yo, yo, voy a hacer nada, nada, y gracias a Dios, di doble ese día, doble, ahí fue que di el G500, el 501, y ya, ¿cómo terminaste con el Lisey? ¿cómo estás actualmente con el Lisey? ¿cuál es tu relación con el Lisey? No, yo estoy bien, yo estoy bien, muy bien, muy bien, muy bien, óyeme, excelente, en verdad, porque en un momento no estaba bien, no, y no era con el Lisey, porque en verdad el Lisey no tenía la cosa, el equipo no tiene la culpa, a veces tú sabes que llegan managers que, van a hacer sus cosas a su manera, y managers que no te conocen, lo que digo del americano, él me conocía porque yo estaba en los nacionales con él, yo en el segundo base todos los días en los nacionales, y me fue bien, la primera mitad ahí que jugué cuando él estaba, ¿entiendes? Porque yo jugué con la primera mitad que él estaba ahí, y a mí me fue muy bien, entonces lo que yo no entiendo es por qué, y no me daba juego, y me sentó, ¿y nunca hablaste eso con él, nunca lo hablaste, ni allá en Estados Unidos? No, si supiera que después de eso, yo no lo volví a ver a él, después de eso yo no, porque ya yo, a mí me cambiaron, recuerda que a mí me cambiaron para los meses otra vez, y ya, y él también, él lo habían dado release, cuando la mañana también lo quitaron de manager también, porque él era el codo primera, exacto. Entonces, en tus últimos años, tu tema era con dirigentes. Sí, en verdad, sí, sí, porque, yo siempre he estado bien, mira, si tú vas a la oficina de MICE, y le preguntas a cualquier trabajador ahí, que cómo era yo, ellos te van a decir de una vez, incluso a la señora, que, esto no, la señora que cocina, ya que ella todavía trabaja ahí, que cocina, que cocina, yo le llevaba, le llevaba, todo, para hacer bichos, y ella me hacía una bichola con dulce, para el equipo entero, y ahí comíamos bichola con dulce, todo, y ella hacíamos gente, todo bien, y a veces yo llegaba, que estaba haciendo cualquier diligencia, y no quería coger para la casa, para volver para atrás, entiende, para no llegar tarde, y eso, y estaba sin comer, y yo subía, no hay nada, oh, pero claro, me sacaba mi comida, y yo me llevo, la gente me quiere, y en el play a mí me quieren todo, en verdad. ¿Cómo te llevaste con Pipe? Con Pipe yo me llevé bien, hubieron momentos, tú sabes, hubieron momentos, porque como siempre, pero con Pipe yo me llevé bien, lo que pasa es que, a veces, ¿cómo te explico? El tipo sabe de pelota, lo que hay que decir, el tipo sabe de pelota, pero a veces, a veces, hay gente como que, yo quiero hablar, decir alpa con papa, que no se vaya a ofender nada, tú sabes, que no quiero, hay gente como que, son muy políticos, hay que, en la vida hay que serlo, claro, pero son más de la cuenta, ¿me entiendes? A veces, no se comunicaba, porque el problema, era la comunicación, porque si tú me dices a mí, ya con el estatus que yo tengo, no estaba buscando, pero con el estatus que yo tenía, que ya como que dice, ah, la cara del ISEI, sí, yo era la cara del ISEI, para una cuanta cosa, ¿me entiendes? no para todo, entonces, si yo soy la cara del ISEI, y yo soy una persona, que estaba, he estado ahí, en la buena, en la mala, y no es por decir, a veces me echaba el equipo arriba, me echaba el equipo arriba, porque, yo siempre estaba ahí, metido en el play, yo jugué en grande liga, yo jugué en Japón, yo jugué en todo, y yo siempre estaba ahí, jugando, ¿entiendes? Y metiendo manos, gracias a Dios, entonces, tú podías hablar conmigo, me podías decir, mira, yo te voy a poner a jugar, un día a la semana, ¿ya? ¿Tú lo que querías, la cosa clara que tú querías? Ya, claro, porque yo iba con mi mente, todos los días, yo iba con mi mente, que estaba jugando, entonces, cuando yo miraba ese leino, que no estaba ahí, ya, 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 ahí, la máquina de la mente, y se dañaba el día, en verdad, se me dañaba el día, ya yo me sentaba ahí, y era así, y un tipo que disfruta tanto el béisbol, porque a mí me gusta mi juego, a mí me gusta la pelota, ¿entiendes? Y nunca hablaba, entonces, una vez, yo le dije, ¿a quién fue a Junior? Yo le dije, lo que pasa es que él tiene que hablar con uno, porque a mí no importa, él es el manager, le pone a quien él quiera, y si a mí me sienta para poner a mi sobrino, yo estoy contento, pero no ese no es el problema, el problema es que me diga, mira, las cosas son así, nosotros te vamos a poner una vez a la semana, o te vamos a dar dos turnos a la semana, ya, yo estoy mentalmente preparado para eso, ¿entiendes? Claro. Ya yo sé a lo que yo voy, pero yo no voy a ir a ir todos los días, yo estoy jugando, no estoy jugando. Para no jugar, claro. Hoy sí, hoy sí, no estoy jugando. Hoy es el día, hoy es el día, no estoy jugando, entonces dime, ya cualquiera, ¿entiendes? eso fue lo único, de Pipe y con Pipe, eso fue lo único, pero después, yo me llevo bien con todo el mundo. Te mando saludos, Basilio y Franklin Cabera de Lakeland. Esa son la gente mía, Basilio, ese era mi papá, en Lakeland, muy duro. Y un abrazo, un abrazo, un abrazo al Toro Peña, que está ahí también en sintonía, dice que me saluden. Ya. Dime. ¿Qué te digo de Basilio? Ese era mi coaching, clase de afuera. Oh, perfecto, un abrazo para él. Estamos conversando con Anderson Hernández, el menor, en este live, este círculo de grande liga, que sea de Belgris. Dime, enfrentamiento con las Águilas Ibaeñas. Háblame de jugar en Santiago, las Águilas, y enfrentarse a esas alineaciones, que Polonia, que Miguel Tejada y compañía. Sí, sí, ese equipo malín, ese equipo me tenía miedo, en verdad. Era, era medio difícil, eh, jugar contra esa gente, porque tenía un equipazo, en verdad, tenía un equipazo, pero, como, como, como nosotros jugábamos así, sueltecito, siempre jugábamos la pelota, cuando estaba, a nosotros no nos daban señas, a él y a él y a él y a mí, no nos daban señas, nosotros, la jugada, nosotros la montábamos nosotros mismos. ¿Cómo va a ser? Claro, no nos daban señas, cuando estaba, nadie, nadie, no nos daban señas, y después, cuando llegó, juegue en pelota, haga su juego, exacto, entonces, para poner un ejemplo, yo, cuando estaba Bonifacio, Bonifacio batía primero, él segundo y yo tercero, eh, Bonifacio se envasaba, o venía a él y lo movía, lo tocaba, y montábamos la jugada, ¿entiendes? A veces éramos él y yo, cuando estábamos él y yo, y, ah, que un batey corrido, sí, sí, batey corrido, en el segundo picheo, batey corrido, ok, batey corrido, pim, plan, el camipazo, ahí ya venía a él y pajón, tú sabes, igual que un Bonifacio, Bonifacio, en este turno, si te vas a robar, voy a tocar por tercera, tú sabes, se vive el hombre, yo tocaba por tercera, de primera para tercera con un toque, ¿entiendes? Y eran cosas así, nunca nos daban señas, nosotros los batey corridos, los toques, lo hacíamos nosotros mismos, el equipo de las águilas, un tremendo equipo, nosotros le jugábamos suelto a las águilas, en verdad, nosotros, eh, no teníamos que ver quién piche, quién esté jugando, nosotros, le damos su línea al malindo, el pobre difunto Lima, muchachos, lo teníamos a coger a loma, yo, 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 hermano, donde yo vivía, donde yo salí, yo, ¿quién? El paradero, y después de que en grande liga, no, dime, el limpia boca. Y yo te reconozco que siempre has sido un caballero, yo te lo reconozco, siempre, tú siempre has sido un caballero, siempre, de hecho, de hecho, yo me recuerdo la única vez que te vi molesto, mira a veces, o sea, en un deporte como la pelota, que hay play to the car, y te vas a pelear, yo me recuerdo la única vez que te vi molesto, y recuerdo que al otro día te entrevisté, o sea, tú al otro día eras la misma persona, o sea, yo tengo que reconocerte eso, que siempre has sido un caballero, y una persona decente. Eso fue por el momento, y en verdad, si el pelotazo hubiese venido, que, se le pegó ya, pero el problema es que él dijo que le iba a dar en pierna. Claro, claro, hay un aviso aquí. Exacto. Como te decía, el panadero, grande liga, el chamaquito que limpiaba zapatos, gracias a Dios, caballo en el ISEI, no, dime, qué más yo puedo pedir. No, es verdad. No, y la fanática, y la fanática te quiere, o sea, este grado azul te quiere. Yo sé que me, yo sé que, yo tengo muchos fanáticos del ISEI, pero donde yo me enteré que me quieren, fue cuando yo no se me retiro, hermano. Eso fue el país entero, por decir, no di que es que es la mala liceita, a mí muchos aguiluchos me escribieron, aguiluchos escogidistas, de las estrellas, de los toros, de los gigantes, de todo el equipo, me tenían el bien agradeciendo, y eso, y tremenda carrera, y en verdad, ¿cómo te digo? Yo lo que hice fue hacer lo que a mí me gusta, y lo que yo sabía hacer. Que, que, que la cosa, usted me ve, ¿cuándo usted me ve antes de eso? De que es guapo un play. No, 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 Yo hacía pan y lo vendía, ¿entiendes? Y de ahí estaba en la Liga, y cumplía el sueño de mi madre, de que tuviera su casa. Exactamente, exactamente, Marín, yo, 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 yo me acostaba sin cenar, yo, tú sabes lo que es limoncillo, la hoja de limoncillo, claro, a mí, nosotros no bebíamos un té de hoja de limoncillo, y era cotazo, que no había nada que comer, y gracias a Dios, yo puedo decir, yo quiero comer esto, me lo compro, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo yo me puedo quejar? ¿Cómo yo puedo decirle Dios mío? No, yo no me puedo quejar de nada, de nada. No, ni hacerle caso a Rubio tampoco, porque tuviste una buena carrera, y está ahí. Exacto, el hombre, tú estás económicamente estable, o sea, tú estás bien económicamente, no tienes quejas. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios, todo bien, estamos bien. Invertiste bien tu dinero, lo cuidaste, todo bien. Tú sabes que yo, en verdad, no duré mucho en Grandes Ligas, yo duré poco, y yo jugué tres años en Japón, pero ese dinero que yo hice, yo me compré para el departamentico ahí, lo tengo ahí alquilado y eso, y ahí estamos bien. Tus hijos también, no hay temor, la familia está bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Exacto. ¿Y en tu tiempo libre, ¿qué tú haces, Anderson? A mí me gusta pescar y cazar. Me gusta. Yo ando... ¿Cuál es un pescador? Yo lo agarro, sí. Si hay peces y pican, yo lo agarro. Si ellos pican, yo lo agarro. ¿Y como cazador? Tiro mi tirito, sí. Hago algo, pero yo tengo unos padres ahí que sus tigres son increíbles, pero sí, yo consigo, y cuando yo voy, que yo no hago nada, ellos me dan lo que... O sea, vamos bien. ¿Tú eres mejor pescador que cazador? Sí, en verdad, en verdad sí. ¿Tú vas mucho a la mar o qué? En verdad yo peco donde sea. Yo voy a... Mira, incluso es que ayer, ayer era mar... Sí, ayer yo estaba pecando. No, porque estoy mal, estoy topriendo. Estoy quemado. Ayer yo estaba pecando, pero no, 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 los peces no estaban en eso. No estaban en eso. Ayer estaban jodones, en el Marta Bahía. Anderson, ¿cuánto tú duraste en Grandes Ligas? Yo duré, yo jugué, yo subí en el 2005, hasta el 2010, pero tú sabes que fue en el sub y baja. Yo duré tres años y pico, casi cuatro. Bueno, pero te tocó una presioncita cuando lleguen los años. Eso está ahí también. eso está ahí. Claro, claro, eso está ahí. Claro, eso llega ahí, eso llega ahí. Dios me diga. Eso llega ahí. Anderson, ¿tú te recuerdas de un triple que tú le has escogido saliendo de la banca en un round robin? Me dice a Donny, que es algo que te pregunte. Sí, bueno, ese triple, eso fue uno de los momentos también. Ese triple fue que despertó al Lisey para nosotros ganar el campeonato y hay mucha gente que, y es verdad, yo estaba en la banca, me metíen. Yo estaba en la banca, me metieron y me tocó un turno con base llena y yo me ponché. Ah, me ponché. Y ya tú sabes, el bus se escuchó en San Francisco de Macorís, que me echaron Lisey. Ya tú sabes que uno es un tipo, ah, está bien, pasalo ahí. Dios es tan grande y poderoso y tan bueno que el próximo turno nosotros, el juego estábamos y estábamos perdiendo, estábamos y me tocó otra vez con base llena y de esa línea ahí, triple. Nos fuimos arriba, el Lisey nos estaba yendo muy bien y después de ahí empezamos todos los bates, se soltaron todos los bates y empezamos y ganamos el campeonato. Ok. Anderson, te voy a hacer varias preguntas de, 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 es compañero tuyo. Vale. De Ángelo Jiménez. Tremenda persona, mi hermano, de verdad, eh, incluso, eh, ya, cuando, tú sabes que yo como te dije, me quedé aquí, eh, nosotros tenemos un equipo de sobol y jugamos, y jugamos solo juntos. Tremenda persona, me, me ayudó mucho ahí en el terreno, en verdad que sí, tremenda persona. Atención, Gabriel Fashion, Ronnie Belial. Ronnie Belial es un hombre medio difícil, es muy difícil, pero también es tremenda persona. Ronnie Belial, cuando, cuando yo llegué a Washington, cuando llegué a Washington, yo duré, yo duré, ¿qué? Dos meses o tres, viviendo con Ronnie Belial y no me, y no quería que yo compre ni una botellita de agua en la casa. Ese me agarró, sí, ese me agarró y me dijo, paciente si hay. Y aquí, aquí, también, Ronnie Belial, en verdad, porque aquello, cuando yo llegué de grande liga, yo era señor de todo, yo no jugaba segunda, y a mí me pusieron a jugar segunda porque, porque Reyes era el señor, y, y él me, me enseñó muchas cosas ahí en segunda, Ronnie. ¿Y por qué tú dices que era difícil? Sí, porque tú sabes que, ¿cómo te explico? Él, ahí, como capitán, él, él, enredaba. Macanero. Sí, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, le bajaba la pesada a cualquiera. Emilio Bonifacio. Mi hermano que me regaló la vida. ¿Por qué? Porque ese es mi hermano, en verdad, ese, ese hombre, en verdad, hay mucho, tú sabes que uno tiene muchas amistades, muchos compañeros, pero Bonifacio es mi hermano de la vida. ¿Qué tú le agradeces? Muchas cosas, en verdad, ¿cómo qué? Como muchos momentos de eso que te dije, de lo que yo estaba pasando ahí en el ISEI, siempre no me he mantenido en contacto, esté jugando o no. Sentiste el apoyo, el respeto de él. Exactamente, siempre, siempre, y desde que él llegó ahí, lo hemos llevado muy bien. En verdad, yo lo conocía antes de, muy poco, pero nosotros, como quien dice, no lo criamos, porque yo me terminé de criar pantallas, pero cuando yo, donde yo nací, y yo me fui como a los ocho años, es ahí mismo donde él es, de 2007. Y mi papá y el papá de él eran así, como quien dice, mejores amigos. ¿Cómo que se llama el papá de él? Cachimán. Cachimán, y mi papá vivían el día entero jugando dominos, ahí los dos y eso, pero Bonnie, en verdad, Bonnie me ha demostrado que es tremenda persona y tremendo amigo, ¿verdad? Yo, como te dije, mi hermano de la vida. Eric Caiván. El enano, como que el complemento, el complemento, ese es y yo, Canchanchan, ese hombre, eso fue una cosa increíble, lo de Eric mío, siempre, lo que hacía uno lo hacía el otro, no sé si ustedes se han fijado que primero y segundo, y siempre, daba un doble, venía yo, daba un doble, daba un triple, yo venía, daba un triple, un toquecito, venía yo, tocaba también, y fuera del terreno también, yo me he tirado para Vanille, bueno, hemos casado juntos, vamos y casamos y eso, y nos vamos en lo polar y por ahí para el monte, tremenda persona también eres. ¿Y tú dijiste que tú jugabas sin señas? Exacto. Entiendo. Dime de Rafael Andestoy. Si tuvieran que Rafael Andestoy es mi padrino, ¿te sabías? No sabías. Rafael Andestoy es mi padrino, fue que me bautizó a mí. Oh, una relación, una relación ya, de atrás, de familia. Sí, porque cuando yo llegué, sí, cuando yo llegué a Dittro, bueno, a mí me bautizaron, me voy a ver tarde, claro, me bautizaron tarde, yo me bautizé ya a un hombre, después que yo había, después que yo había firmado y todo, y él fue mi padrino, me ayudó, una persona que me ayudó mucho, mucho me ayudaron, y se lo agradezco mucho, yo, hubo un tiempo, cuando yo llegué a Estados Unidos, Andestoy me ayudó, porque cuando yo llegué, los papeles míos no habían llegado, ya tú sabes, yo viajé rápido, que yo llegué en los papeles, y yo no podía jugar, yo no podía jugar, y nada, y ese hombre, me daba eso así, que me daba como dos mil rolling diarios. con ese que trabaja, ahí no hay cuento, ¿no? Sí, me daba como dos mil rolling, está cansado, y yo no, y muriendo, con la lengua de corbata, no, yo estoy bien, siéntate, pero ya tú sabes, si yo le decía, que estoy cansado, finalmente, Timo Pérez, y Moniel Pérez, el veterano, Timo Pérez, es tremenda persona, en verdad, hizo mucho en el ISEI, hizo mucho en el ISEI, y mis compañeros, en verdad, no hemos compartido así, tanto, como, 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 debimos hacerlo, ok, pero, pero en verdad, tremenda persona también, Timo Pérez, y tú sabes que él sabe su pelota, y su cosa. Ah, sí, claro, sí, eso es verdad. Hay un Wilkie Ramírez, ¿y ese amigo tuyo? Wilkie Ramírez, sí, ese también, jugó, jugó, con Detroit, compañero, tremenda persona Wilkie, ese es mi hermano, que Dios me lo bendiga, es cristiano ahora, tremendo, tremendo. Dime de Janny Ramírez. Janny Ramírez y yo, nos llegamos a pegar un par de veces. ¿Cómo así? Sí, pero, después, eso se quedó ahí, terminó, y, nos llevamos bien, o sea, no, como, no compartí con él, como, 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 Ivali, y Bonifacio, y eso, ni como ninguno de los otros, pero, pero sí, sí, nosotros nos pegamos un par de veces, porque, ¿cómo te explico? Cuando, cuando era el manager, tú sabes, yo no sé si tú sabes, que él llegó a jugar el field, y eso, un par de veces. en una final con las águila, jugó en los jardines. Eso no era culpa mía, claro, no era culpa mía, yo, yo jugaba segunda base, él que jugaba, él le jugaba sobre todo, me imagino que si eso era con Eric, él tenía que estar jugando conmigo, entonces, una vez, cuando nos pegamos, que fue que, estábamos bateando, y él llegó, y a mí me faltaba un round, por porquería, mi hermano, por porquería, porque a veces, tú sabes, pero ya, como él estaba así, con esa cosa, y yo, y él va a entrar, yo le digo, déjame terminar, déjame terminar, este round ya, que ya yo me fallo, y me, no, pero no te crees, que es lo que tú te crees, me dijo después, muchacho, no te preocupes, que todo el agua, coge su nivel, me dijo, ¿te es como fue que te dijo? Que no me preocupes, que todo el agua, coge su nivel, ok, o sea, como que si yo, estaba bien, tú sabes, qué sé yo, yo entendí, como que si yo estaba bien, y me iba a bajar agua, ¿y qué tú le dijiste? Yo le dije, así mismo, yo, yo, soy una gente tranquila, pero cuando me buscan, y yo le dije, bueno, pues mientras, mientras el agua coge su nivel, que ese allá afuera, y pa, va, tío, pa, 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 claro, y él sería ganado, de todo, no va todo el año, y toda la baja, yo no tengo que ver, yo no fui que empecé, ¿verdad? Nada. ¿Después le echaron agua a eso? Sí, sí, después de eso, ya ahí en el liceo, y eso, él jugó su desfile, y su cosa, ganamos, las celebraciones, y ya después de eso, él venía, y de ahí para allá, nos fuimos llevando mejor, incluso, una vez agarró un bate mío, y yo, ¿cómo se llama este bate? Y la sacó, ya no me quería, ya quería robarse todos los bate míos, ya quería todos los bate míos, y yo, no, espérate, pero tranquilo, espérate, mira, y un hombre que tenía, una batera ahí como con 400 bate, claro, y yo contré batecito, y él ya tú sabes cómo la sacó, y llegó a darme bate, y me dijo, no, coge cualquier bate que tú quieras de ahí, porque no, a mí no me gusta mi bate, yo quiero bate con los meños, pero sí, pero después de eso se le echó agua, perdón, se cayó todo, se cayó esto, después de eso, como tú dices, se le echó agua, y no hemos llegado bien. Finalmente, Anderson, te quieres retirar con el Licei, has hablado eso, eso te entra a amiguit, ¿cómo está eso? Dino. Sí, si han visto las redes, han visto que yo, yo puse ahí que yo estoy dispuesto a hacerlo, o qué sé yo, firmado por un día, y ese día que se haga el retiro, pero vienen cosas buenas por ahí. Se está hablando eso, se está hablando. Sí, vienen cosas positivas. Qué bien. Y una pregunta, ¿tú piensas ser coach del equipo? ¿Te gustaría hacerlo? A mí me gustaría, sí, me gustaría, en verdad, yo de aquí para adelante, sabes que, como te dije, yo soy un agente de béisbol, y yo siempre he estado ya 20 años, metido en un play, o sea, profesionalmente, aparte del tiempo que yo duré, exacto, y yo soy una persona de béisbol, yo estoy aquí en mi casa, y a veces ni sé qué es lo que voy a hacer, me siento como raro, y yo tengo ahí en el patio, yo tengo una malla y bola, y me pongo a pichar al niño mío, y quiero hasta batir a yo, por imagínate, pero sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿No se hablaba de eso con el Isai todavía, eso no? No, todavía, porque tú sabes, hemos estado ahí hablando de lo del retiro, y eso un poco, se está resolviendo. Vámonos por partes, primero el retiro y después los otros. Exactamente, a ver si se puede, y ya después de ahí, vemos lo que pasa. Anderson, ¿tú has sabido algo más de Napoleón Calzado? Napoleón, yo tengo, mucho que no sé de Napoleón, Napoleón la última vez, yo lo vi en el place, lo vi, cuando yo estaba con el Isai, lo vi hace, ¿qué? Como tres años, la última vez que lo vi ahí, igualito está, igualito. Se ríe, se ríe todavía, el último que yo toco ese poncho y se ríe, ha sido. Siempre, muerto de risa, el hombre que saca mal los dientes ese Napoleón, es increíble. Ese hombre, en su final se poncho, ese hombre a final se poncho y se río. Muerto de risa, no, y eso era siempre, ese hombre siempre está riendo, muerto de risa. Bueno, sí, yo lo vi ahí, y él fue a un juego y lo vi ahí, Napoleón, muy, tremenda persona él, tremenda persona. Ok, qué bien, Napoleón calzado. Mi hermano, gracias por su tiempo, le agradezco, hicimos la cita, como siempre está un caballero, y tenemos un buen rato hablando aquí con los fanáticos, yo le decía lo mejor, usted lo veo bien, lo veo feliz con su familia, con su madre, con sus hijos, eso es lo importante, la familia es lo más importante, no botaste tu dinero, eso es muy bueno, Anderson, porque los ciclos de peloteros tienen un fin, y después comienza otro que no se gana igual, y hay que tener el moro seguro. Claro, uno tiene que aprender a bajarle, uno tiene que aprender a bajarle, mira, un ejemplo, como te dije, cuando yo dejé de jugar, hace dos años, perdón, yo nunca he sido así, del medio y eso, pero cuando yo dejé de jugar, yo le bajé un chisme a la cosa, porque ya es lo mismo, ya no es lo mismo que, como entraba antes, que está sacando una masa sin entrar, entiende, entonces, no es lo mismo. No, claro, claro, mira, verdad, por cierto, no te pregunte de la melaza de José Reyes, ¿tú le agradeces algo a él? A Reyes, Reyes me enseñó mucho, mi hermano, ahí, cuando yo llegué a la liga, Reyes me agarró, y me llevaba para todos lados, y yo andaba con Reyes para arriba y para abajo, Reyes, en verdad, sí, me enseñó mucho, yo le agradezco mucho a Reyes, porque cuando yo llegué a la liga, ahí, él fue el que me agarró, me dijo, mira, las cosas aquí son así, 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 que bien, que bien, que bueno, mi hermano, un abrazo, bendiciones, Dios me lo cuide, y esperemos que todo marche bien, siempre las órdenes, y éxito el resto del camino. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga, y a todo, a todo el que está ahí, viendo esta entrevista, gracias, mi hermano, de verdad, cuídese mucho. gracias a ti, que siempre como jugador, tuviste la cortesía con uno, yo era reportero, en esos años de ustedes, y contigo nunca hubo un tema en nada, y eso se devuelve, la gente piensa que no, pero eso se devuelve, porque después que ustedes se retiran, hay un día que quieren que lo entrevisten, porque ustedes quieren, ustedes quieren que lo recuerden, para no pasar las cosas por alto, pero créeme, que tú en la prensa, tú tienes un lugar bien ganado, de verdad, que sí, tú lo tienes ganado, y me saludamos a tu madre, que siempre me decías, la entrevista de mí, o la entrevista de mí, le regalé el CD a la doña, si no lo tienes, que me lo diga, que yo lo busco otro, que no está guardado por ahí, bendiciones, cuéntate mucho Anderson, y seguimos en contacto, muchas gracias, Anderson Hernández, nuestro invitado de hoy, en el Live de Círculo de Andes Días, cortesía de Betbridge, patrocinador oficial de Major League Baseball, pasaba bien mi hermano, un abrazo, un chiste, dale, un chiste, bien, que no está guardado por aquí, y usted es que te bendiga, que no está guardado por aquí, que no está guardado por aquí,